¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y esta semana vamos a platicar con usted sobre un tema que podríamos pensar que no, digo, como que no se da mucho en nosotras las mujeres la agresión. Pero sobre todo la agresión entre mujeres. No únicamente la agresión de la mujer hacia el género masculino, sino la agresión entre mujeres. ¿Cómo es que nosotros nos agredimos entre nosotras? Y esto, fíjese que vamos a ver enormes diferencias, pero en una situación mucho más velada. ¿Qué significaría definir a la agresión femenina? ¿Cómo es que nosotros pudiéramos darle un significado a la agresión femenina? ¿En qué consistiría? ¿Por qué se da? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Y vas a estar en un salón de clases de una chica de secundaria o de prepa para que nosotros nos pueda quedar bastante claro cómo es la agresión entre mujeres. Y no cambia mucho, yo creo que las estrategias son un poco más sofisticadas cuando somos más maduras, pero en el fondo la agresión entre mujeres es de verdad muy sutil, pero mucho más pegadora, menos evidente que en los hombres. Y esto es lo que le voy a platicar el día de hoy. La agresión, primero, quiero decirle que es un barómetro muy poderoso de nuestros valores sociales. La agresión es la que va a ir marcando cuáles son los valores predominantes en una sociedad. Hay una socióloga, Ann Campbell, en donde decía que las actitudes hacia la agresión iban a cristalizar papeles sexuales o la idea que esperamos todavía de hombres y de mujeres asumiendo diversas y diferentes responsabilidades debido a su sexo. Pero qué sucede hoy por hoy que la mujer ha desarrollado también ciertas habilidades en algo para lo cual no estaba educada o no estuvo educada durante mucho tiempo. Fíjese, nuestro rol era exclusivamente la crianza, el apoyo en el hogar y los hombres eran los que estaban afuera tratando de traer el alimento a casa y siendo productivos. Y esto desde tiempos primitivos, aunque la realidad sea dicha que imagínese usted cuánto tiempo podían haber tardado los hombres cavernícolas el matar a un mamut o un tigre o una presa, ¿no? Como cuánto tiempo tardarían y si nosotros íbamos a estar esperando únicamente a la casa para alimentarnos nosotras y a la prole, pues por supuesto que nos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? Porque ahí andaban persiguiendo a la presa durante muchos, muchos días. La realidad es que en este asunto de poder alimentarse en épocas primitivas, gracias a la mujer se debe la agricultura, gracias a la observación y al trabajo en equipo de nosotras las mujeres se debe la agricultura. Y nosotros nos alimentábamos no únicamente de la presa que cazaban los hombres, sino en principio y gran parte de nuestra alimentación era a través de la agricultura, que esto fue. Ahora, esto yo no me lo inventé. Si usted tiene oportunidad, hay un libro que se llama La Cadera de Eva, en donde nos platica históricamente cómo ha venido siendo la evolución, ¿no? Pero como nosotras las mujeres no teníamos que luchar contra para poder alcanzar el bocado, entonces nuestro papel siempre fue como mucho más pasivo. Los hombres no, los hombres tenían que pelear con la fiera, primero en equipo, posteriormente, mientras más estábamos siendo poblados este planeta. Bueno, pues teníamos que pelear tribu con tribu para poder ganar ese territorio y en ese territorio poder hacer nuestra casa, bla, 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 los hombres, ¿no? Hacer la casa para poder proveer. Entonces se ha creído que el aspecto agresivo era exclusivamente de los hombres. Pero como seres humanos, nosotros también tenemos esta parte, las mujeres tenemos esta parte. Sin embargo, creo, y estoy muy de acuerdo con Ann Campbell, esta socióloga, en donde la agresión va a cristalizar las diversas responsabilidades que vamos desarrollando hombres y mujeres de acuerdo a nuestro rol. Hoy la mujer ya sale al campo de batalla también a perseguir el bocado y tenemos que luchar por él. Y es la lucha, yo creo que más cruel todavía que la que pueden hacer entre hombres, ¿no? Porque, bueno, los hombres luchan por tener tal puesto, pero las mujeres tenemos muchas veces la lucha es contra los hombres que tienen ese tal puesto. Y podemos decir que en muchas, muchas ocasiones sabemos que a nosotros nos toca ascender al siguiente nivel porque tenemos todas las habilidades, tenemos todos los recursos, tenemos mucho más tiempo en la empresa y resulta que el jefe se lo da a un compañero nuestro porque es varón, ¿no? Y aunque supuestamente nosotros hemos llegado a tener los mismos derechos, la realidad, y esto yo lo he dicho y no nada más yo, me acuerdo en un Oscar, un artista también lo dijo. Es cierto, trabajamos en lo mismo, pero las mujeres seguimos percibiendo menor sueldo que los hombres y esto, esto es cierto. Y esta parte creo que es la que nos ha llevado de alguna manera a ser mucho más agresivas ahora que antes. La agresividad en las chicas es mucho más sutil. Entre los hombres en el patio del recreo se agarran a golpes, salen con un ojo morado, muchas veces son pandillas una contra la otra y, bueno, ya sabemos quién es el ganador. Pero las mujeres somos, tenemos otra naturaleza, somos más cautas, somos más manipuladoras, tenemos, aunque no nos guste, rasgos de maldad que los hombres no tienen y muchas veces nosotros como mujeres nos ensañamos en los puntos más débiles de nuestra presa femenina. Hacemos cosas a espaldas de las otras, las chicas sobre todo planean y meditan igual que las mujeres adultas. Con los hombres uno sabe a qué atenerse, pero la realidad es que entre mujeres no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos mucho más reservadas y nosotros destruimos desde adentro. El hombre tiene que dejar la prueba física para que se note, y esto sucede también entre los animales, para que se note el poder y la fuerza de un hombre a otro, ¿no? Pero entre mujeres, nosotras como mujeres, no necesitamos dejar una prueba, una muestra. Yo he visto, por ejemplo, y he sido testigo de procesos de divorcio en donde la mujer puede llegar a hacer cosas de verdad terribles en donde aniquilan al hombre, ya sea en su economía, en su imagen, en su psique, por este elemento que le estoy comentando, ¿no? Por otra parte, siempre se ha esperado que nosotras como mujeres maduremos para convertirnos en personas, pues, más solicitantes, ¿no? Lo que se opone profundamente a la agresión. Y si nosotros pudiéramos examinar el ideal de la madre buena, que da amor, da cuidados incondicionales a la familia, y que donde sus objetivos principales son, por supuesto, la salud y la supervisión diaria de la familia, Entonces, se supone que las mujeres debemos de ser dulces, atentas, tiernas, ¿no? Las niñas buenas tienen muchas, muchas amigas. Las niñas perfectas tienen relaciones perfectas también, ¿no? Son niñas que nunca pelean, que siempre andan juntas. Una buena chica es ante todo amable antes que enérgica. Y esto, ahí tiene también su descripción de la chica perfecta como la mujer que no tiene ni pensamientos ni sentimientos malos. Es ese tipo de persona con la que todos desean estar. Pero, a ver, vamos siendo claros. En la escuela, y usted recuerde un poquito en la escuela. La escuela, siempre tuvimos a una compañera que era la malditilla del grupo, ¿verdad? La mayoría no se juntaba con la buena porque era la que traía de bajada a la malditilla del grupo. Y no se juntaba, si no hacía bola con la malditilla del grupo, como para estar en el grupo de los protegidos, ya no digamos de los buenos, de los protegidos. Al menos se mantenía al margen y podía haber cualquier injusticia o maltrato con la buena. Y ella no se atrevía a chistar por temor a las represarias de la mala. La pregunta aquí es, pues no que las chicas buenas se juntan más con ellas. No que las chicas buenas son más pupilares en el salón. No que las chicas buenas, esto es lo que dice que nos enseñaron. Pero hoy por hoy, y yo recuerdo, créame que no es algo muy nuevo. Yo recuerdo que si usted y yo somos chicas de la edad, cincuenta y tantos, se va a dar cuenta que no se juntaban con la buena. Si no se juntaban con la malditilla, usted no hacía bola con la buena. Como que necesitábamos pasar así como desapercibidas porque el bullying está muy de moda ahora, pero el bullying quiero decirle que es viejísimo. Siempre nos han buleado, que hoy se hace mucho más evidente es otra cosa, pero de que siempre nos han buleado, siempre nos han buleado. Y quienes han sido blancos de este bullying femenino, las buenas y las malditillas son las que siempre las han buleado a la fecha. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta agresión femenina en este su programa, Lo que ellas quieren. Le voy a dar nuestras vías de contacto, 3122-4200, 3122-4266, por Twitter, el Twitter de la estación es arroba Zona 3 Noticias, el personal arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Gracias.